Y sigue la mata dando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa dando de qué hablar, pues en medio de un gobierno federal paralizado el hombre de negocios no cede en cuanto al muro fronterizo se trata. El muro fronterizo se posicionó como la más importante promesa de campaña de Trump rumbo a la presidencia de Estados Unidos, sin embargo, nada ha sido fácil para él, pues lleva bastante tiempo hablando sobre el muro, pero nada que se consolida. Ante esto, el presidente estadounidense se ha emberrinchado y ha dejado muy en claro que no cederá ni se detendrá hasta lograr la construcción de esta frontera artificial en los límites con México. Por si las cosas no fueran demasiado tensas, el día de hoy Trump se mostró firme en su decisión de demandar miles de millones de dólares para financiar la construcción del muro en la frontera, situación que también lo obligó a orquestar un cierre parcial del gobierno, el cual ya va para la tercera semana paralizado. Además, no dudó en decir que su construcción es un tema de seguridad, tenemos que construir el muro. Es un tema de seguridad, es sobre la seguridad de nuestro país. No tenemos alternativa. The only reason they do not want to beat the wall is that wall's work. 99% of our illegal border crossings will end crime in our country will gasp way down and we will save billions of dollars a year. A properly planned and constructed wall will pay for itself many times a year. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Januari 6, 2019 Por si fuera poco, el magnate amenazó con declarar emergencia nacional para iniciar la construcción en la frontera. Podemos declarar una emergencia nacional y construirlo muy rápidamente. No lo he hecho, pero quizás lo haga. Pero si podemos hacerlo a través de una negociación, lo vamos a intentar. Donald Trump, dejó claro que no abrirá el gobierno en Estados Unidos hasta que dicha situación esté resuelta. Mientras tanto, el estira y afloja de demócratas y republicanos continúa. Donald Trump insiste en el tema del muro y ahora habla de que, se pagará solo. H. T. T. P. S. 2 puntos barra barra t.co barra y asbicoispric.twitter.com barra asimajavi. Joaquil López Dóriga, arroba López Dóriga. Januari 6, 2019 Con información de expansión, zócalo e info by foto tomada de milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.